Investigadores japoneses han probado por primera vez en la historia un láser de una potencia de 2 petavatios. El disparo duró tan solo una billonesima de segundo, por lo que fue completamente seguro. Sin embargo, esta prueba no deja de preocupar a algunos expertos, que temen que en el futuro, en vez de ser utilizado con fines científicos, pueda ser usado para desarrollar armamento destructivo. Investigadores de la Universidad de Osaka, Japón, aseguran haber disparado el láser más potente del mundo, informa el periódico de Asaichinbun. Se trata del dispositivo Lefex con una potencia de 2 petavatios, 2 cuatrillones de vatios, y más de 100 metros de longitud, mientras que el disparo duró tan solo un pico segundo, la billonesima parte de un segundo. Para una comparación, en 2013 un láser de tan solo 50.000 vatios pudo derribar un avión no tripulado a 2 kilómetros de distancia, por lo que 2 petavatios es una potencia formidable, sostiene Popular 100C. Los potentes disparos de este tipo son realizados por investigadores de varios países con fines científicos y duran un tiempo mínimo. De este modo, durante los experimentos es posible estudiar el comportamiento de varias sustancias y materiales bajo condiciones extremas. Sin embargo, cada vez surgen más preocupaciones sobre que dichos dispositivos puedan servir para la creación de devastadoras armas de láser. De este modo, el investigador de la Universidad de Illinois, e.u. Julio Soares, respondiendo a la pregunta sobre con qué fin podría usarse el poder de los petavatios, afirmó. Pues, para hacer explotar el planeta. Al mismo tiempo, los científicos de la Universidad de Osaka ya están trabajando en un láser de 10 petavatios y en este ámbito el país asiático va por delante de Estados Unidos, cuyo láser más destacado dispone de una potencia de un petavatio y se encuentra en la Universidad de Texas. Fue todo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado Japón prueba el láser más potente del mundo, capaz de hacer explotar el planeta. Compártelo en redes sociales para que otras personas estén informadas igual que tú de lo que pasa en el mundo. Suscríbete a tu canal de Mundo Inteligente. Gracias.